Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos al Major de Berlín Estamos en el Mercedes-Benz Arena Y hoy os traigo un vídeo muy especial Como ya hice en Katowice Os voy a enseñar todo lo que hay dentro del Major Tanto los stands como los partidos Y vamos a hacer ese castigo que os he prometido Por haberos fallado el pick-em Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos, dentro del Major ¡Let's go! Chicos, antes de entrar al evento Vamos a repasar un poquito de la historia Aquí tenemos el caballo de Troya El caballo en el cual se metieron a Vangar y Renegades A jodernos el pick-em ¡Hijo este p***! Chicos, ya estamos dentro del evento Como veis, es un recinto ovalado Donde, bueno, ponen los stands por esta zona Ahí dentro está el Major que veremos después Y como estáis viendo, fijaros lo primero que vemos A Don Kenny es firmando Ya sabéis lo que tenemos, ¿no? Es el reto uno para uno en el que me ha puesto un cuchillo de 300 dólares Después le saludaremos, ahora no vamos a molestarle Así que, bueno, de hecho ahí se podría jugar el uno para uno Ojito, no, mejor no Como en todos los eventos hay un montón de comida rápida Comida que está muy rica Hemos probado ya las salchichas alemanas Y como veis ahí también está el stand de Fanatic Esto no sé qué coño es el GGB Y aquí, de hecho, te pintan la cara Bueno, mañana a lo mejor me pinto la cara del equipo de Renegades Para agafarles ya de una vez Porque están yendo demasiado lejos Les puse 0.3 y se han emocionado Y por cierto, fijaros en el pedazo de ordenador que tiene Fanatic ahí, ¿eh? Tenemos hasta alemanas bailando Si es que lo tenéis todo en el vídeo ¿Qué tal el trípode? ¿Se siente bien o no? Bien, bien Mola el trípode Después te doy un pin por el trabajo, Lara, va ¡Joder! ¡Qué buen jefe! ¡Qué bien me pagas! Black el explotadorcito Y aquí tenemos el stand de Zowie, marca que mola mucho De hecho, me parece que tienen los monitores Divina No sé si los tienen Sí, tienen los monitores Divina que son los mismos modelos Pero en blanco Que de hecho, aquí la pregunta ¿Queréis un vídeo en el canal sobre ese monitor? Yo creo que no hay mucho más, chicos Lo que hay es Todo el rato lo vimos en plan Puestos de comida Y algunos puestos de algunas marcas Así que como siempre Vamos a ver lo que hay dentro del evento Y ahora sí que sí ¡Venid, chicos! Porque vais a ver Un Major Desde dentro Atención que estamos en una ronda de locura Energy 15 Navi 14 ¡Hemos puesto a Navi! Vamos a ver si... Vamos a ver la agafada, ¿eh? Esos son los colgados del Overtime, chicos Lo vamos a tener Y ahí lo tenemos El ambiente, desde luego, está Está de puta madre el ambiente Luego, encima, tenemos a la Sally Liquid Que ahí sí que se va a liar Así que nada, chavales Espero no agafarla ¡Vamos! ¡Vamos! Sin ball ¡Vamos! 15 segundos He's on the window Again No one needs to pee ¡No! 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 Esta puede ser la ronda La que dan Astralis ¿Qué pasó? Y ya estamos en la parte del vídeo que todos estabais esperando La he cagado en el piquen Y chicos, el castigo va a ser que Andrinos y Lara, la que está grabando, que ahora la presentaré Me van a comprar lo que sea de la tienda Les voy a dar mi tarjeta de crédito y van a comprar lo que les salga de los huevos El caso es que también va a haber cosas para vosotros Ya que os he jodido el piquen, por lo menos os llevéis un regalito Ya que voy a visitar Madrid, Argentina Así que chicos, empieza lo gordo Vamos a ello Y bueno chicos, aquí tenemos a mis todos queridos amigos Lara, la mejor host de España de CSGO, ya la habréis visto Y el tíster que nos ha jodido el piquen Ahí lo tenemos, tiene mi tarjeta, fuera coña, es mi tarjeta Así que pasároslo bien, disfrutad con mi agonía y comprad lo que queráis Vamos a ello, va Vamos a por ello Joder, qué bien nos lo vamos a pasar Andrinos Oye, ¿cuánto nos podemos gastarte? Tenemos que dejarte la ruina Lo que nos salga de los huevos O sea, ¿en la ruina más absoluta o medio ruina? Sí, sí, si son mil euros, son mil euros No nos quiere atender No, es que este señor no sabe cuánto dinero nos vamos a gastar No, a este señor le vamos a hacer el mes Aquí hay más cosas La gorra de Astralis Mirad, mirad este llavero de G2 Esto se tiene que venir Está pasando en nosotros Está pasando Vamos a comprar más que todo el puto evento junto Pero bueno Mira, ya que te gusta tanto el llavero de G2 Y que les has hecho perder el piquen Ah, que les he hecho yo perder el piquen No, no me lo he podido hecho No, no, ya que hay cinco llaveros de G2 Yo pediría los cinco llaveros de G2 Yo pediría los cinco llaveros de G2 ¿Puedes también darnos cinco de estos? Tú dale, tú dale, compañero La gorrita de Astralis porque va a ganar Astralis Lo tenéis claro, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto ¿No me voy a bajar el piquen? Pasaderoso Also Yes Yes, because we are buying a lot of things Also like Diez Ten Ten of this Yes Also The Karambit T-shirt Yo solo digo una cosa ¿Qué más? La de G2 para hacer el cosplay, ¿no? The G2 T-shirt Como ha dicho que solo tenía la otra sudadera Porque pensó que aquí iba a hacer calor Yo creo que la sudadera de MIBR Ok, ¿cuál MIBR hoodie? Podríamos pillar una de Team Liquid Por si al final no ganan Y ya que tenemos el piquen regular Pues por lo menos ¿Puedes darnos un T-shirt liquid? ¿Qué le pasa? ¿El T-shirt ¿Te está empezando a picar o todavía no te duele? Está bien ¿Estás bien? Todo va a ser para mis suscriptores Porque no hay nada de mitad Ya estoy contento ¿Cuál? Falta el pantalón también, no te jode ¿Puedes darnos también los MIBR tránsitos? Es el rato más literal ¿La tienes? La de Astralis La de Astralis La tengo Pero como puede ser para mis suscriptores Pues una camiseta de Astralis Vale ¿Por qué estáis retrasando todo? Comprar toda la puta tienda Me estoy viniendo arriba de Andri Yo creo que le vamos a acabar con el dinero Bueno, no ¿Puedes darnos tres? Deja dos en el pechito, Lara No, hombre, claro O celote en el corazón Esto te va a doler más que el pique perdidísimo que llevamos Ya que lo has perdido tú Oye, pero tienes para sortear un montón de cosas No, y gracias a Dios que no tenía mi talla Porque si no os hubierais animado Bueno, si no Es que ha habido un momento que me he venido un poco arriba Pensando que el dinero era mío También te lo tengo que decir Esto es para sorteo, no te lo quedes ¿El qué? Esto no te lo quedes Que ya los tienes Uy, ¿cuántos números estoy viendo en ese móvil? ¿Cuántos números? Va más de 500 ¿No quiero decir nada? Había tantos ceros que ha tenido que apagar la calculadora Porque ha petado, ¿sabes? La ha tenido que reiniciar la calculadora Ha petado el iPhone Son 745 total Pero hay que contar los pins y todo Así que calcula unos 700 827 827 827 827 827 827 Ok ¿Te duele ya o no? No Voy a preguntarle si la bolsa va incluida en el atraco No Rip It will be better Yes, please Bueno, está bien, está bien Está, está ¿Has cosechao bien? Cosechao 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 Por el hígado A ver Ay, no te duele como aquí Como la clavada aquí Ay, como en el riñón Pues nada chicos ¿Y ahora qué hacemos? Vas a reventar las bolsas ¿Os cuento el chiste? He traído una maleta de mano ¿Cómo voy a meter eso? Venga, que te ayudo Que te ayudo Puta No, no, no Es su dinero Y me dio un desafío Sí, fue un desafío Sí, lo perdió Y ahora está en el riñón Esto es por y para vosotros Fuera a ver la cagada Espero que el siguiente major se me dé mejor Y no sé qué vamos a hacer ahora Así que corta Nos estamos yendo ya Y Black Lleva el castigo divino Madre mía Y ahora nada A ver toda la noche Tutoriales de cómo meter Cinco kilos de ropa En una maleta de mano Y bueno chicos Aquí acaba este mini vlog del major Espero que os haya gustado No voy a grabar todos los días Porque mañana he quedado Con la entrevista de jugadores Y más contenido que tengo preparado Lo importante Espero que hayáis disfrutado Ha ganado Astralis Al menos No hemos palma todo Lo de cuarto de final A ver si gana el major Cuando lo suba Que será domingo Ojalá ya sea campeón Así que muchísimas gracias A todos por el apoyo Espero que os haya encantado Y nos vemos mañana con más Un saludo Y hasta la próxima No, 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 no Stop loving you No, 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 no No, 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 no No, 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 no